En nombre del Gobierno de la República de Colombia y del pueblo colombiano, me honra y me emociona darles la más calurosa bienvenida a este cuarto evento empresarial de la Alianza del Pacífico en el Valle del Cauca. El país de la paz, el país y la tierra de la esperanza, los recibe a todos con los brazos abiertos. Comenzamos este cuarto encuentro en un momento sin duda retador y complejo del comercio internacional. Fuertes vientos soplan crispando las aguas y dificultando la navegación, pero sabiamente, lo dijo el teólogo y matemático inglés William George Ward, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Somos optimistas, pero sobre todo somos realistas. Estamos reunidos en este encuentro precisamente para ajustar el velamen y asegurarnos de que todos, unidos como un gran pueblo, podamos sortear esta coyuntura con éxito. Los grandes retos vienen acompañados también de grandes oportunidades. Ya en el pasado hemos demostrado la determinación de la Alianza del Pacífico de impulsar el libre comercio y la integración como fórmula eficaz para el crecimiento económico y el progreso social. Y en esta ocasión ratificamos esta visión y ese compromiso. Creemos en la internacionalización como mecanismo de crecimiento, de generación de empleo, de diversificación y de desarrollo para nuestros países. La Alianza del Pacífico ya es una potente fuerza gravitacional que ha atraído nada menos que a 52 países observadores que nos están acompañando y a quienes también damos la bienvenida a este evento. Tenemos con los países observadores una indeleble deuda de gratitud. Ellos nos han apoyado y al hacerlo han sido testigos de excepción de esta exitosa plataforma de integración que nos ha permitido atenuar los efectos del fuerte choque de mercados internacionales en beneficio de nuestras economías y garantizando el bienestar de nuestros ciudadanos. Igualmente agradecemos el apoyo de los organismos como el BID, la CAF, la CEPAL, la OECD, el Banco Mundial quienes nos han acompañado en delinear las acciones con las mejores prácticas para que hoy la Alianza del Pacífico esté acoleccionada y consolidada con logros en poco tiempo. Con la implementación del protocolo comercial se abrieron nuevas oportunidades para incrementar el intercambio y convertirnos en la plataforma regional de atracción de inversión. El posicionamiento de los países miembros de la Alianza del Pacífico como las cuatro economías con el clima de negocio más favorable en América Latina, las proyecciones positivas de crecimiento y nuestra progresiva apertura a nuevos mercados confirman que la Alianza del Pacífico se consolida como una plataforma en el contexto internacional de gran alcance. Los beneficios de la Alianza del Pacífico desde su puesta en marcha en el 2012 al 2016 en cada uno de nuestros países es tangible e innegable. Solamente a título de ejemplo, en Colombia la Alianza del Pacífico representa 23.600 empleos creados por 120 empresas mexicanas, chilenas y peruanas que invirtieron en 73 proyectos de inversión. Durante el año 2016 nos visitaron más de 426.000 turistas provenientes de México, Chile y Perú, un crecimiento del 80% cuando comparamos con el 2012. En exportaciones ha significado un incremento del 18% del 2012 al 2016 y más importante aún son 550 nuevos productos que encontraron oportunidades en los países de esta gran alianza. Hoy contamos con un comercio libre, avanzamos en la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior y donde ya se tienen certificados sanitarios y certificados de origen digitalizados. Y para el 2018 se espera tener las declaraciones de aduana, implementación del sistema de gestión de riesgo sistematizado, lo que permitirá nacionalizar automáticamente las mercancías con bajo perfil de riesgo. Asimismo, se prevé contar con el reconocimiento mutuo del operador económico autorizado en los cuatro países y la estandarización de regulaciones para sectores altamente exportadores como los cosméticos y suplementos alimenticios, entre otros avances. De esta manera, estamos eliminando progresivamente las barreras no arancelarias y favoreciendo la competitividad de los empresarios. Sabemos que todavía hay un camino por recorrer, pero lo que también sabemos es que el ímpetu de los empresarios en conjunto con las herramientas y la determinación de los gobiernos de los países de la Alianza del Pacífico han hecho que hoy la Alianza del Pacífico sea a nivel internacional el mecanismo de integración más importante. Todos estos resultados han sido gracias a las recomendaciones también del Consejo Empresarial que con sus pertinentes propuestas actúan como un polo a tierra en los trabajos del Gobierno y aseguran un fructífero diálogo intersectorial que nos facilita comprender mejor las necesidades de las partes. Me quiero detener un momento en el papel central que juegan nuestros mercados al contar con ecosistemas favorables en innovación y el fortalecimiento del tejido empresarial. Hemos puesto en marcha la Red de Agencias de Innovación de la Alianza del Pacífico, INNOAP, herramienta de apoyo para los emprendedores en sus procesos de internacionalización. Este instrumento atrae nuevos inversionistas y facilita la obtención de capital semilla para el desarrollo de nuevos negocios. Esta iniciativa hace parte de una agenda público-privada de innovación del 2016 al 2018 con la que buscamos fortalecer los ecosistemas de innovación. Por otra parte, me comprase inmensamente a hacer el lanzamiento formal de la segunda versión del Premio a la Innovación Alianza del Pacífico. Este galardón tiene como finalidad reconocer y estimular el talento, la investigación aplicada, la creatividad y, por supuesto, la innovación como herramienta para competir en un mundo globalizado. En esta oportunidad tenemos tres categorías, innovación en productos o servicios, innovación en comercialización e innovación social. Estamos seguros del potencial de nuestra organización y nos enorgullece lo que hemos logrado en tan solo seis años, pero también somos conscientes de los retos. Por esto, trabajamos de forma incansable y articuladamente con los empresarios para garantizar que nuestros países ofrezcan condiciones idóneas para el desarrollo de las regiones, para favorecer un comercio cada vez más integrado con cadenas globales de valor. ¿Qué sigue? Se preguntarán muchos. Desde la Presidenta a ProTempore, trabajamos en continuar la integración de la Alianza del Pacífico con países de Asia-Pacífico y, por eso, mañana, se avanzará en un acuerdo comercial entre la Alianza del Pacífico y cuatro nuevos Estados asociados. Estos cuatro nuevos Estados asociados, en conjunto con la Alianza, van a lograr generar el 20% del comercio del Asia-Pacífico. Es una oportunidad que se abre y que le da un nuevo dinamismo, no solamente a la Alianza, a los países que conformamos la Alianza, sino a los empresarios que se les abre una nueva ruta de trabajo. El comercio de bienes seguirá siendo uno de nuestros grandes pilares, pero le daremos gran énfasis a la inversión, los servicios y la integración económica y financiera. Debemos redobrar los esfuerzos para identificar y eliminar las barreras que encuentran los inversionistas. Hoy lanzaremos con el apoyo del Banco Mundial una herramienta que permitirá facilitar la inversión extranjera en la Alianza del Pacífico mediante el establecimiento de un canal de interlocución directa con las autoridades de forma electrónica y monitoreo constante. Adicionalmente, se enfatizará en reducir las barreras tributarias, aduaneras, comerciales y financieras que limitan el comercio de servicios. A partir de un estudio realizado por el BID, contamos con una hoja de ruta de acciones concretas que van a potencializar el sector. Lograr fortalecer la integración económica y financiera es otro de los grandes objetivos. En conjunto con el Consejo de Ministros de Finanzas, se trabaja en armonizar las regulaciones para permitir la inversión en países de la Alianza del Pacífico por parte de los fondos de pensiones. También se avanzarán las modificaciones normativas que permitirán la comercialización de los fondos de pensiones abiertos a través de la figura de pasaporte regional, de forma que una vez han sido autorizados por sus jurisdicciones de origen, se puede distribuir en los demás países de la Alianza. Este es uno de los grandes logros que se va a tener de aquí al año entrante, donde vamos a poder realizar inversiones en cualquiera de los cuatro países con una sola norma, una sola ley y una sola aplicación que permita la libre circulación de los fondos a través de los empresarios. Integraremos las acciones de inversión, servicios e integración financiera a una agenda digital, con el fin de contar con un observatorio de economía digital que nos facilite la tarea de potenciar el comercio electrónico, fortalecer la seguridad digital y la internacionalización de los contenidos y aplicaciones creados en nuestros países. En resumen, fomentaremos la construcción de un mercado digital regional. A todos ustedes, quiero dar las gracias por participar en el proceso de construcción de esta iniciativa de integración que hoy toma un nuevo vuelo, hoy tiene una nueva ruta y que adicionalmente presenta nuevas oportunidades tanto para los países, para los empresarios, para cada uno de los ciudadanos de México, Chile, Colombia y Perú. Bienvenido a su casa, que es Colombia, bienvenido a la sucursal del cielo, la capital del Pacífico colombiano y al corazón de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Gracias.